hola qué tal mis amores bienvenidos una vez más a mi canal estaba un poco desaparecida como pueden ver estaba embarazada y ya tengo un bebé de tres semanas 21 días de nacido el día de hoy les voy a mostrar cómo enseño a mi hijo a nadar y vamos a empezar desde la bañera les voy a enseñar algunos trucos que pueden usar ustedes en casa para que cuando sus hijos se inicien en la piscina ya vayan súper avanzado mientras más temprano empezamos mucho mejor recuerda que tu bebé viene dentro de la barriga viene dentro del agua entonces yo estaba acostumbrado a estar en el agua entonces mientras más temprano tú empiezas en el agua vas a seguir con esa misma rutina si esperas mucho entonces después se desadaptan y entonces ahí es cuando se pone un poquito más fastidioso primero asegúrate de preguntarle a tu pediatra si ya puedes bañar a tu bebé una vez que ya tú puedas bañar a tu bebé puedes iniciarte con estos ejercicios súper sencillos para que tu hijo sea un experto en la natación les voy a mostrar estos ejercicios ahorita en el agua vamos a llenar esta bañera y te muestro hoy es la primera vez de oliver que lo vamos a enseñar aquí en la bañera así que vamos a ver cómo nos va así que empecemos vamos primer día 20 chipilín ay 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 qué rico qué rico qué rico hola papá hola entonces el primer movimiento que queremos hacer para introducirlos en el agua asegúrate primero que les guste el agua esta es mi primera vez que vamos a hacer esto entonces lo primero tener mantener contacto con él y moverlo de adelante para atrás de adelante para atrás para que él se vaya familiarizando con el agua ya él tiene una semana que iniciamos metiéndolo en el agua bañándolo nada más asegurándonos que les gustara el agua y ahora vamos a empezar con las primeras clases que son para que aprenda a flotar la primera misión es cuando ellos entra agua en los oídos quizás no les gusta mucho entonces vamos a probar a ver si a oliver le gusta que le entre agua en los oídos y comenzamos a empezar la iniciación a la flotación muchos bebés no quieren flotar se ponen incómodos es porque no les gusta cuando les entra agua entonces el primer ejercicio lo vamos a agarrar por aquí atrás su cabecita y su culito y lo vamos a ir metiendo metiendo poco a poco y ya dentro de agua en los oídos perfecto buen trabajo papá eso como pueden ver tiene agua ya en los oídos y está cómodo hasta ahora esperemos que se mantenga así eso papi siempre agarrando su cabecita mireándolo de lado a lado asegúrate de hacerlo con seguridad porque ellos también sienten eso si tú te sientes inseguro entonces ellos pueden empezar a llorar y empezar a sentir inquietos entonces si tú les muestras seguridad ellos van a estar bien muy bien eso papi adelante y para atrás el segundo ejercicio que vamos a hacer es poniéndolos a hacer pataditas decirles vamos a hacer pataditas 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 lo vamos a agarrar de esta manera yo le voy a poner el brazo aquí porque mi bebé tiene tres semanas y todavía no coordina bien con la cabeza la tiene floja y no queremos que entre su cara en el agua entonces lo hacemos así patadita 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 y contra vamos a agarrar de esta manera uno en el agua patadita 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 eso patadita 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 vamos patea patea eso patea 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 algo que deben tener en cuenta no se tarden más 10 minutos 15 minutos máximo con ellos en el agua tampoco pasen tanto tiempo porque no es bueno para ellos, también se cansan y están muy pequeñitos. La idea es que ellos vean esto como un juego, como algo de relajación y no algo que tengan que ser obligados. Entonces repetimos unas tres veces cada ejercicio, lo volvemos a acostar, le cantamos, lo relajamos. ¡Eso! ¡Buen trabajo! De hecho saco mi mano y mira como su pulito flota. ¡Buen trabajo, papá! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso! Ok, ya, está bien. Y volvemos otra vez, repetimos hacia adelante y hacia atrás. Adelante y atrás. Hay otra cosa que quiero iniciar que es cuando los quiero meter debajo del agua y para iniciarlo y que no sea tan traumático, vamos a usar un vasito donde tiene unos huequitos y voy a decir un, dos, tres, eso lo vamos a repetir muchas veces y le echamos agua, ya que cuando estemos en la piscina yo diga un, dos, tres, ya él sepa que nos vamos a hundir. Pero hoy no voy a trabajar eso, es la primera vez que estoy trabajando con él. Tiene tres semanas de nacido, 21 días, entonces es muy fuerte. Entonces lo que vamos a hacer es, Oliver, uno, dos, tres. ¡Eso! Oliver, uno, dos, tres. ¡Eso! Y eso lo hacemos ya varias veces para que ellos se vayan adaptando a cuando les entre agua en los ojos. ¡Qué pacho, papá! ¡Buen trabajo, mi vida! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Y lo vamos repitiendo, como les dije, por 10 a 15 minutos. Si ustedes ven que se ponen a llorar, entonces paren y quizás háganlo otro día que esté de buen humor. Asegúrense de, por ejemplo, él está comidito, está feliz, para que no vaya a asociar el agua con algo negativo. Asegúrense que estén felices ese día para trabajar con las clases de natación. Yo recomendaría que esto lo hagas una vez a la semana con tu bebé. Primero pregúntale a tu pediatra si lo puedes meter en el agua. Ya a mí me dieron el sí para meterlo en el agua para bañarlo. Y por eso lo estoy haciendo aquí en la bañera, ya que todavía no lo puedo meter en la piscina. Simplemente podemos empezar aquí. Ya cuando tengamos al menos seis semanas de nacido, vamos a ir a la piscina y ahí es donde nos vamos a unir, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos a probar una vez más de espalda. Tranquilito. Eso. Buen trabajo. Eso. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Como pueden ver, fue exitoso enseñarlo a nadar. No lloró. Si tu bebé llora, no te desmotives. Sigue intentándolo. Asegúrate de que tu bebé haya comido o que esté de buen humor. No lo pongas llorando porque entonces va a asociar el agua con algo negativo. Trata de que él esté feliz o él esté feliz antes de iniciarlo. Y poco a poco, poco a poco, va enseñándole. Asegúrate que se vea divertido el área para que sea mucho mejor y no lo vean como algo de que ellos tienen que ser obligado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.